Antorchita por aquí, antorchita por allá. ¡Uy! ¡Hola pollito! Antorchita por aquí, antorchita por allá. Estoy jugando al Minecraft una vez más. ¡Hola pollito! Antorchita por aquí, antorchita por allá. Antorcheo todo un poco porque si no me van a matar. Cuac, cuac, así hacen los patos. Cuac, cuac, así hacen los patos. Antorchita por aquí, antorchita por allá. ¡Uy! ¡Hola pollito! ¡Hola pollito! Antorchita por aquí, antorchita por allá. ¡Uy! ¡Hola pollito! Antorchita por aquí, antorchita por allá. ¡Uy! ¡Hola pollito! ¡Hola pollito! Antorchita por aquí, antorchita por allá. Estoy jugando al Minecraft una vez más. Estoy jugando al Minecraft una vez más. Hola pollito, antorchita por aquí, antorchita por allá, antorcheo todo un poco, porque si no me van a matar, antorcheo todo un poco, porque si no me van a matar, cuac, cuac, así hacen los patos, cuac, cuac, así hacen los patos, cuac, cuac, así hacen los patos, cuac, antorchita por aquí, antorchita por allá, hola pollito, antorchita por aquí, antorchita por allá, estoy jugando al minecraft una vez más, antorchita por aquí, antorchita Taitta por allá, Antorcheo todo un poco Porque sino me van a matar Antorchita por aquí Antorchita por allá Antorcheo todo un poco Porque sino me van a matar Cuacmam Cuac Cuac, cuac, así hacen los patos Cuac, cuac, así hacen los patos Así hacen los patos Cuac, cuac, así hacen los patos Prrrra